Mi nombre es Evelyn Acosta Gutiérrez, Guayú Ipona, y soy una de las integrantes de la organización Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú. Una organización que fue fundada desde el 2006, ya tenemos ya 14 años de estar funcionando, casi 14 años de estar funcionando. Empezamos a trabajar con UNICET en una estrategia, en una estrategia de comunicaciones en el marco de esta pandemia. Vimos la oportunidad, pero también la necesidad de poder abordar una estrategia de comunicación de base comunitaria, tanto Fuerza de Mujeres Guayú como la Red de Comunicadores Guayú, para poder visibilizar la situación, para poder generar un proceso o una estrategia de información en las comunidades sobre qué es esto, que le llaman COVID, qué es esto de coronavirus, por qué es coronavirus y por qué es COVID, todo el tema de prevención en el marco de la pandemia, qué es pandemia y cómo ha impactado la pandemia en diferentes sectores y cómo ha impactado la pandemia en diferentes comunidades, pero sobre todo el permitirnos esta alianza entre UNICET y Fuerza de Mujeres Guayú y la Red de Comunicadores Guayú ha sido la oportunidad más significativa, porque hemos llegado a muchas comunidades con esta información, las comunidades no han nosotros socializado o a nosotros no han manifestado su necesidad, también ha existido un diálogo directo con las comunidades en el marco de esa estrategia, existen reporteros comunitarios que están articulando el trabajo con nosotros y con la red, entonces en ese sentido ha sido significativo y ha sido importante, porque no solamente es una estrategia en el marco de decir que es COVID, que es coronavirus, es prevención, sino esa posibilidad de articular muchas cosas, conocer qué es el virus, las prevenciones, qué está saliendo a nivel nacional, qué se dice a nivel internacional, pero también la posibilidad de conocer cuáles son las necesidades de las comunidades y cómo el pueblo guayú está viendo el coronavirus, cómo estamos nosotros previniendo desde lo propio el coronavirus.